Regístrate ahora en elcanaldelfutbol.com La fecha de las bengalas siguen entrando al fútbol ecuatoriano La pelota está con Liga, se viene Ceballos, Milen Castillo, Castillo, gol de Liga ¡Gol! De Liga Deportiva Universitaria, Milen Castillo Fueron apilando rivales los atacantes de la U Cumplicidad entre Morales, Ceballos y finalmente quedó servido el balón y el espacio para el remate de Milen Castillo Camiseta número 18 en Liga Deportiva Universitaria para poner la primera a los 8 minutos Hoy contrario a lo que muchos pudimos pensar Se viene Independiente Julián Gullo del área, puede ser, gol de Independiente ¡Gol! De Independiente del Valle, José Angulo En la respuesta rápida del equipo sangolquileño Cuando Liga había puesto ya la ventaja con Milen Castillo Pues aparece otro goleador Quizá una de las revelaciones del campeonato nacional en esta última parte Camiseta 19 José Angulo, el atacante del Independiente Dos defensas mezclados entre los hombres de Liga Pelota arriba, cabezazo, gol de Independiente Gol de Independiente Anthony Landazuri se eleva en el área y pone un frentazo arriba inalcanzable para Alexander Domínguez Se los advertí, está subiendo, dije Landazuri también estaba en otro zaguero Premios más, Lotería Nacional, esta Navidad, la suerte seguro te toca La pelota está con Liga, Hidalgo Gol de Liga ¡Gol! De Liga Deportivo Universitaria En un primer intento estuvo Morales en el cobro del tiro libre Siguió insistiendo Liga y otro rebote más De los tantos que llegaron en el área del Independiente del Valle encontró Fernando Hidalgo Entonces Liga sí puede arriesgar un poco más en quizás no atacar tanto ¡Cevallo, Cevallo! ¡Gol de Liga! ¡Gol! De Liga Deportivo Universitaria José Francisco Cevallos Hasta que al fin se le da el número 16 de Liga Que la había buscado desde la primera etapa Llenó una pelota clara con todo el espacio para acomodarse Y definir lo hace el Pancho Cevallos Marcando el tercero para Liga Deportivo Universitaria Otra vez se pone en ventaja acá en el Bellavista Como al inicio de este partido Liga se pone arriba en el marcador Aunque esta vez con tres goles sobre dos del Independiente Se viene Olga Matamoros el centro Pelota arriba ¡Gol de Liga! ¡Gol! ¡Gol! De Liga Deportivo Universitaria Se marca la cuarta en el Bellavista Minuto 24 aparecía Fernando Hidalgo Finalmente la rozó Dixon Arroyo Aquí está Cortés ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! De Independiente del Valle Pero qué bombazo Qué derechazo de Gabriel Cortés Por más que intentó sacar esa pelota Alexander Domínguez En esta ocasión no pudo ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.